A ver, vamos a ver si ahora la vea Lo puse en modo Windows 8 A ver si ahora va mejor Hostia, se está Dejadlo así, dejadlo así Dejadlo así Pues era el programa A ver si ahora va mejor Windows 10 Vale chicos, a ver si ahora va mejor No, no, no No, no Gracias. Gracias.